Estamos de regreso y nada más me falta hacer la deliciosa ensalada, por supuesto está sencillísima, voy a hacer un aderezo con vinagre de vino tinto y mostaza y echalotas. Y tengo para hacerme ensalada, tengo arugula baby, podemos usar espinacas, hojas de albahaca, aceitunas negras, jitomates, cherry, pepinos y por supuesto mi cebolla que yo carencí. Mira nada más mi pan que delicioso me quedó, está totalmente al grill, lo voy a rebanar y ¡ah! ¡No! ¡Se me rompió! Ahí está, que nadie lo vea, quedamos perfectos. Bueno, apagamos, el horno está precalentado, me voy con mi pastel de maíz, mi pan de maíz, no es pastel, es pan de maíz, al horno. Bueno, rejilla en medio, 425 grados Fahrenheit, 190, 200 aproximadamente centígrados y listo. Ahora vamos a hacer rapidísimo la vinagreta, que bueno, está fácilísima de hacer, por supuesto es vinagre, echalotas, mostaza, por supuesto sal, pimienta y aceite de oliva. En forma de hilo, vamos a emulsionar, es una vinagreta de vino tinto y necesitamos nada más lo que usted vaya pidiendo que tenga en casa. Si no lo quiere hacer de esta manera, puede hacer la vinagreta que usted quiera. Son unos onzos, ay, son unos bros, es que me encanta que hay que grita desde allá atrás de la cámara, 4 grita desde ¡oh! ¿Listo? Sal, ay, sal, ya te dije, ¿verdad? Salecita y pimienta, ay. ¿Y ahora cómo le hago? A ver, esta acá. ¿Y tú qué tanto me quieres, verdad, Jerry? Yo que te digo esas palabras tan feas. Pimienta. ¿Listo? Regresamos todo a su lugar, para no tener tiradero porque luego se ve muy feo. Tenemos lista nuestra vinagreta. Y tenemos nada más que mezclar. Saliste la mezcla. Qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Y bueno, no hay cómo hacerlo con la mano, mucho más fácil. Mezclamos todos los ingredientes. Arugula. Hojas de albahaca. Voy a dejar nada más una para presentación. Pepino. Pepino. Y tomates, cherries. ¿Todos? Así. Chirris. Ay, chirris. 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 Mezclamos todo perfectamente. Por cierto, mañana martes viene una amiga mía, que es libanesa, que va a preparar conmigo un pastel, de esos pasteles de nueces con dátil, que son una delicia. Una delicia. Y ¿sabe qué? La invité porque ya tiene negocio con este tipo de platillos, con este tipo de postres árabes. Y yo, hermano, les quiero decir que... Que lo mueve. Ya lo estoy moviendo. Ay, bueno. Les quiero decir que el pastel de dátil tiene un costo aproximadamente de, ¿qué será? Unos 40 pesos. Y cada rebanada, usted la puede poder vender en aproximadamente 30 pesos. Entonces, vale la pena. Listo con esta ensalada. Vamos a ponerle aderezo. No quiero ponerle todo, nada más quiero tanquitito. Mezclamos. Plato de presentación, por supuesto. Pinzas. Suficiente ensalada. Acordemos que es importante darle volumen. Cebollitas caramelizadas encima. Y, por supuesto, pan de maíz a un lado. Al gris. Y una hermosa hoja de albahaca para acompañar. Una receta muy fácil, muy sencilla. ¿Y sabe qué? Que me gusta como para esos días de calorcito con lluvia. Porque tenemos la combinación perfecta de ensalada fría con pan de maíz ligeramente caliente. Y, bueno, para esta receta necesitamos exactamente, para mi vinagreta, un cuarto de taza de vinagre de vino tinto. Tres cucharadas de charotas picadas. Una cuchara de mostaza de Dijon. Dos tercios de taza de aceite de oliva. Y para la ensalada necesitamos aceite de aerosol, por supuesto. El pan de maíz con queso en rebanadas. Aceite de oliva. Dos cebollas moradas rebanadas en círculos. 300 gramos de jitomates cherry. 150 gramos de arugula baby. Dos tazas de hojas de albahaca. Medio pepino europeo, que es el delgadito. En rebanadas, y si no lo encuentra, use el que usted quiera. Y media taza de aceitunas negras sin hueso, ¿ok? Y, bueno, tenemos lista esta receta. Y, bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresando de este corte. Mónica Coppel, que nos va a platicar del Feng Shui en la cocina. Y, además, más adelante, mi adorado doctor Cuevas, que por fin regresa al estudio de Cocinemos. Juntos para platicar con él del café como antioxidante y todas sus propiedades. Ahorita regresamos. Vamos a un corte comercial.